Y este saludo es, allá para el amigo, Gustavo López, de San Martín Pera. Y para los amigos, Jorge Toribio, y Celerito Toribio, por San Miguel Pera. Y para todas las amigos, Jorge Toribio, y Celerito Toribio. ¡Gracias! ¡Añú y dió! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Añú y dió! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Y dió yo el primo Mario Vázquez! ¡De San Miguel Pera! ¡Súbete carnalito! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Taco deña de caos y dió! ¡Añú y dió! ¡Taco deña de caos y dió! Pasen que el mundo se ha ido Y nos han ido a la vida 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 Y soy yo en la diversión Música Música